Frente frío número 17 generará bajas temperaturas en el territorio nacional, así lo revelan estudios del Centro Humboldt. Lo más importante ahorita en esta semana e inicio de esta semana son las bajas temperaturas provocadas por los frentes fríos. Para las próximas 24 y 48 horas se espera influencia del frente frío número 17, ahorita se encuentra entre el Golfo de México y la parte de Estados Unidos. Esto poco a poco va a ir influenciando en las bajas temperaturas, tenemos temperaturas medias al amanecer para la zona del Pacífico entre 22 a 25, Managua va a estar muy fresco principalmente por las madrugadas. Tenemos bajas temperaturas para la zona central entre 17 a 18, estamos hablando de la zona alta, la zona montañosa y para la costa Caribe Norte y Costa Caribe Sur también tenemos influencia de baja temperatura. El experto además manifestó que debido a la combinación de alta presión y baja presión se registrarán chubascos en algunos puntos del país. Bueno, recordemos de que ya recién culminó el periodo lluvioso, sin embargo pues desde la sala de situaciones del centro Humboldt siempre le estamos dando el monitoreo constante a lo que son las imágenes satelitales y hemos identificado que se pueden presentar algunos chubascos dispersos y muy puntuales debido a que la zona central y la zona sur ahorita hay una predominancia de una baja presión de 1.010 milibares. Es una baja presión atmosférica muy débil el cual puede estar generando estos chubascos en el transcurso del día. En cambio en la parte norte de Matagalpa, Estelí, La Segovia hay una presencia de una alta presión, esto hace de que las probabilidades de lluvia sean mínimas. Noticias 12, Teresa Reyes.